Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Intro y Mover. Aquí estamos con 9S en modo me estoy muriendo, lo estoy pasando muy mal. Y nada, lo habíamos dejado después de salir de la segunda unidad de recursos, muy fastidiados, y siguiendo el consejo, o más bien la orden, o qué es lo que hay que hacer, 9S, hacerle caso a tu pod, nos vamos al campamento de la resistencia para tratar de ponernos bien, o que nos reparen, o mejorarnos, lo suficiente como para ir a por el último, a por el último, la última unidad de recursos, y así conseguir acceso a la torre, supongo, no lo sé. Muchas gracias gente por estar por aquí un día más, y vamos a ver si, no sé, Débola y Pópola nos ayudan, supongo, y reparan nuestro cuerpo, a ver, a ver qué pasa. Y luego, pues eso, a la torre. Veremos, ver, veremos. Vale, a ver, ¿alguien me echa una mano por aquí? Por favor. Eh, vos... ¿vosotras? Sí. Sí, estoy un poco regular. Vale, vale, ha sido más rápido de lo que yo pensaba. Bueno, gracias, chicas. ¿Puedo hablar con vosotras o algo? ¿No? Eh, vale, ya está. Pues vale, ok. Bueno, por aquí... Ah, vale. Necesito ganar... Esa última frase, eh, lo que le faltaba al amigo 9, ya, para... en fin. Anemona no me cuenta nada diferente... No. Por si me hablaba de... En algún momento de A2, pero no, no creo que nadie diga nada. Ah, vale, pues ha sido... Pensaba que tardaría más, yo que sé, que me tumbaría y estaría a lo mejor un tiempo en la cama o tal, pero no, no. Algo que pudiera haber hecho, nada... Vale, pues entonces, supongo que al salir de aquí... O bueno, no sé si está marcado ya en el mapa. Al salir del campamento, supongo que le pediremos al pod que nos indique dónde está la última unidad, que está en el parque de atracciones, ya la vimos. Lo que no sé es si acercarme un momento... No sé si acercarme al escuadrón de reconocimiento... Hombre, no tengo los datos. Supongo que al escuadrón de reconocimiento habría que acercarse cuando tuviéramos más esto al 100%, si es que en algún momento es posible eso. Así que... Nah, vamos a salir a ver... Vamos a salir a ver qué pasa. A ver si... Eso, le pedimos los datos al pod de dónde está la última unidad. Imagino, ¿no? Ve a la unidad de recuperación de recursos marcada. Vale. Bueno, tenemos marcado ya, entonces sabemos dónde es... Voy a ir acercándome ya a la máquina de viaje rápido. Y lo del escuadrón de reconocimiento lo he dicho. Por eso, como no tengo un tanto porciento muy grande más que cuando fuimos, pues no voy a ir. Aparte de porque en la misión, lo he dicho, yo no sé si es un error o no. O es que a lo mejor no entendí yo muy bien lo que nos decía, pero... Pero es eso, ¿no? Parece que pide que como... Pero dice que en la ciudad anegada... No sé. Y entiendo que hay una misión de llevar a alguien los animales blancos, porque los he visto alguna vez también. De este también, es el de las flores, ¿no? Pero tampoco hay un paso más en la misión, así que nada, por ahora. Por ahora, bueno, voy a ver el mapa, por cierto, porque igual... Voy yo muy de listo diciendo que es en el parque de atracciones y a lo mejor no es así. Pero es así, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a ver allí. A la del parque de atracciones... No sé. La primera era de combate, la caja de carne, la siguiente era de hackeos... La siguiente, ¿qué quedará? Tengo curiosidad. Nos recibirá de nuevo, ¿no? Con esa voz amable de... Buenas tardes, todo muy amable, todo muy japonés, muy educado... No sé. Tengo curiosidad por... Por saber. Por saber qué narices pasa. ¿Qué está detrás de todo? Un virus, una inteligencia artificial, no sé. Vale, vamos por el camino principal. Vamos a poner esto ya en posición misiles. Y al final... Ah, bueno, claro. Ya no está aún. Iba a decir... Y al final... Las dos florecías esas que vimos, tío... No eran para nada. Aparentemente no eran para nada, no lo sé. Oye, por cierto... No, tú vendías... Vale, nada, no. Por un momento pensé que a lo mejor me interesaba comprarle algo, pero va a ser que no. Joder. Como para no verlas. A ver... ¿Qué eres tú, entonces? Por cierto, ¿está dónde estaba el... Se ha cargado el edificio que había ahí, ¿no? El de Simón. A ver si te lo dice todo ahí súper amable. Por cierto... Una y otra vez. Tranquilo que es la última... Es la última. Iba a decir creo, pero no, no. Es la última. Vimos salir tres cosas de... Cuando se creó la torre. Que iba a decir que... Estando aquí en esta zona. Esta unidad. Que por cierto es... Me parece más grande que las otras. Claro, está tan cerca del castillo. Y yo el castillo... No sé si os lo comenté. O creo que lo comenté un día. Pero es una parte que corté del vídeo. Un día que estaba montando la montaña rusa. Que... Que a la estructura del castillo se le ve partes como de... Que se parecerían cañones. Yo no sé si el castillo... En fin, ya es comedura de tarromía. Pero igual el castillo... Se transforma en algo. No sé. A ver, ¿cómo se llama este sitio? Cuéntame, Poz. El angélico era, ¿no? Caja de Dios. Caja de Dios. Bueno. Recordar lo mucho que me mosqueó la frase... Cuando la comandante le dio a 9S la información del... Secreto, entre comillas, de que la humanidad había muerto. Hacía mucho tiempo. De la mentira, ¿no? De la creación del concilio de la humanidad. Que decía... Dijo la frase esa, ¿no? La de... Necesitamos un dios... Por el que luchar o algo así. No sé. Vamos a ver... Que nos encontramos en esta caja de dios. No sé. ¿Serán combates? Será... No sé. Tengo mucha curiosidad. ¿Será una escena? Espera, este cambio... A lo mejor pasamos a controlar a... A2. Pues amén. Pod. Pod. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Definitivamente. Lleva... ¡Ey! Es la misma voz que cuando intentamos acceder a la torre. Vale, se refiere a 9S, que solo le falta uno para acceder. ¿Qué narices, tío? Es como... Buu, nos vamos a encontrar en la... Nos vamos a encontrar ahí, tío. Vale. Pregunta... Ve a la unidad de recuperación de recursos marcada. Pregunta loca. ¿Puedo entrar de nuevo aquí? Y no hay nada. Vale. No hay nada de nada. Vale. Quiero ir a algún sitio antes... A ver, déjame mirar un segundo el mapa. Esto sería ir directamente a encontrarnos... Me temo que con 9S allí. Vale. Igual me paso... Vale, voy a irme un momento al campamento de la resistencia a comprar cosas. Porque no sé cómo ando de cosas que gastar. Y... Si no pasa nada extraño, pues que no creo. Pues nada, nos vemos en... Llegando a la unidad del parque de atracciones. Os veo ahora. No soy... Vale, vale. Esperad un segundo. Estoy... Estaba... Ya he comprado. Estaba en el campamento base, como dije. Y he comprado. He mejorado el pod de los misiles, el pod C. No sé cuándo he conseguido un potenciador. Pero bueno, le he podido mejorar a nivel 3. Vale. Ahora necesito un potenciador versión 3 para mejorarlo otro poco más. Me he puesto a hablar un poco con todos. He comprado, pues donde de Ébola, Pópola y estas cosas. Y donde de las armas, pues he mejorado... Fe, la espada esa que encontró antes 9S. Me he puesto a hablar con la Nemona. Y... Y ahora mismo, como ha mencionado algo del pasado, pues... Del pasado de número 2, parece, ¿no? No soy nada comparada con Rose. Supongo que se refiere a eso, ¿no? A las batallitas que estas dos vivieron juntas en su momento. Entonces, por si acaso, si hay algo más, voy a escuchar. Vale. En realidad yo... Bueno, tengo los registros guardados en esa unidad externa. Espera, espera, espera. Que aquí va a haber... Algo más interesante. Y esto porque no... Bueno, no hablé con ella... Hablé poco con ella. Entonces, la otra vez que pasé por aquí. Pensé que debería guardar recuerdos de la época en que luchamos juntas. Ostras. Y también creo que tienes derecho a verlos. Sí, sí, que yo quiero saber qué pasó. Bueno, ella no parece muy contenta, pero... Tú y yo no debemos olvidar nunca. Lo sé. Oh, ¿vamos a poder enterarnos de qué le pasó? A ver, voy a intentar hablar con ella otra vez porque ya no me quiero perder nada. ¿Necesitas algo más? ¿El exterior es peligroso? Vale. Vale. Pues espérate. ¿Qué es esto, tío? Un archivo. Registro personal del ataque Joran... Joran Pearl Harbor, parte 1. De cabeza. Vamos allá. Oh, qué guay. Ostras, pues esto casi me lo dejo, ¿eh? Yo ni me entero de que esto está aquí. Me llamo Anemona y lidero la resistencia de los androides. Este es un registro de la batalla, de las batallas que he vivido y de mis derrotas. Vale, es como un diario, ¿no? De ella. Lo dejo aquí como advertencia para mí misma. El ataque de la forma de vida mecánica llega demasiado cerca. Percibo un olor acre y sé que me han quemado algunos cabellos. Que se me han quemado algunos cabellos. Anemona, retírate de momento, es una orden. Esa es mi capitana, Rose. La obedezco sin titubeos y escapo del frente en cuanto elimino algunos enemigos cercanos. Corro como el viento y salto a la trinchera abierta apresuradamente y en la que se congregan mis camaradas de la resistencia. ¿Cuántas batallas van ya? Las mismas imágenes y sonidos, el mismo conflicto de desgaste. Mi fuerza de la resistencia libra sin cesar la misma guerra, sin fin a la vista. Ya ni recuerdo por qué estábamos luchando, pero debo continuar igualmente. Debo continuar hasta que uno de los dos bandos esté muerto. Esto pinta mal, Sion. ¿Qué hacemos? Calma, Lily. En algún sitio encontraremos un hueco. Los huecos no se buscan, se abren. Dahlia, espera. Agarro a Dahlia del brazo antes de que pueda huir de la trinchera y me giro hacia Rose. Ella nos trajo aquí después de todo. ¿Tendrá algún plan? Pero mientras la horda enemiga se aproxima, ella se limita a mirar a lo lejos con los ojos entrecerrados. Ha habido un cambio en los movimientos del enemigo, dice al fin. Alguien ha comenzado a luchar allí. Pero eso no es posible, farfulla Margaret. Estamos todos aquí. Todos, ¿no? Margaret tiene razón. Solo quedamos nueve capaces de combatir con las máquinas. La capitana Rose, Gerbera, Lily, Sonia, Erika, Margaret, Sion o Sion y Dahlia. Y yo, Anemona. Somos cuanto queda de las fuerzas del octavo ataque. El octavo. De doce, ¿no? Recuerdo que en la intro, bueno la intro, en la explicación aquella de la, de muchas entrecomillas, concilio de la humanidad, hablaba que de 5000, el que se produjo hace unos 200 años. Dijo que después de los ataques de los alienígenas en 5012, habían enviado como una docena de ataques sin que funcionara nada, al menos hasta aquel momento. Inquieta, Sonia atrae a Sion hacia sí mientras se mordisquea el cabello. Esto no me gusta, dice. ¿Y si es alguna clase de trampa de las máquinas? Espero un rato con el corazón desbocado hasta que oigo reducirse el fuego enemigo. Vale, digo. Parece que es una, que es nuestra oportunidad. Vamos a retirarnos. Ahí está luchando alguien Anemona, grita Dahlia. No podemos abandonarlo. ¿Es que quieres arriesgar la vida de todos por un extraño? Vamos. Ni siquiera sabemos si es combatiente misterioso, si ese combatiente misterioso está de nuestro lado. Doy por hecho que somos nosotras, ¿no? Somos a dos. Yo no he dicho eso. Basta las dos, espeta Sion. La capitana tiene la última palabra. Tras las palabras de Sion, todos nos volvemos hacia la capitana Rose, que nos mira a los ojos y asiente lentamente antes de hablar. Yerbera, el enemigo, se dirige hacia los explosivos que preparamos antes, ¿no? Yerbera lo piensa un momento. Ahora que lo dice, sí, van hacia allí. Una leve sonrisa asoma en la expresión de Rose, que parece perfectamente compuesta. Ajá, pues, si todo marcha bien, tal vez podamos eliminarlos a todos. Quiero que salgáis todas de esta trinchera y lleguéis a los explosivos, ordena Rose. La explosión se encargará de la mayoría y después acabaremos con los que queden. Cuando acabemos, ya podremos identificar a los combatientes misteriosos. Nadie discute la decisión de la capitana. En cuanto da la orden, todos saltamos a la vez de la trinchera y volvemos a la refriega. Cuando llegamos a la batalla, encontramos lo que parece otro grupo de androides con unos extraños atuendos negros. Lloras, claro. Antes de que comprendan qué sucede, detonamos los explosivos. Acabamos con las máquinas restantes y volvemos las armas en su dirección. Muy bien, digo a los extraños. Empezad a hablar. Es fácil, dice una de los androides misteriosos. Estamos de vuestro lado. Somos nuevos modelos creados como parte de algo llamado Proyecto Llora. De veras, replico. No hemos oído nada acerca de nuevos modelos. Esto era lo que comentaba, no recuerdo qué archivo, ¿verdad? Que la moral de la guerra de los androides, de la resistencia de Enemona y sus compañeras y tal, en general de todo el bando androide, iba decayendo a lo largo que se... o sea, a medida que se iba alargando todo el proceso de la guerra y que, entre comillas, ¿no? El tema del Proyecto Llora, de crear el concilio... Era una manera de, bueno, reimpulsar todo otra vez. Probablemente hable con más suficiencia de la necesaria, pero debo asegurarme de que están de nuestro lado. No pienso necesariamente que mientan, pero no logro leer sus expresiones por las gafas gigantes que llevan. Y, francamente, un poco de precaución nunca está mal en medio de una guerra. Nos enteramos de que los cuatro androides se llamaban entre ellos Número 2, Número 4, Número 16 y Número 21. Número 21 fue la que dijo a Enemona que tuvo que matarla con sus propias manos. Número 4, Número 16... Y que no tiene ninguna prisa en compartir mucho más. Nuestra misión es alto secreto, dice uno de ellos. Por eso todavía no habéis oído hablar de nosotros. Desafundo lentamente el cuchillo en un intento por valorar su reacción. En otras palabras, si os mato ahora nadie se enteraría, ¿no? Guarda eso, Anemona, dice Rowe suavemente. No, grita Lily, tiene razón. Todos hemos visto lo rápido que evoluciona el enemigo. Pero, ¿quién os asegura que esto no son máquinas con aspecto humano? Uf, uf, uf... Mis compañeras se asienten. La maldita guerra nos ha hecho suspicaces. Una de las extrañas, Número 16 creo, saca un largo cuchillo de su vaina. Si lo que queréis es luchar, dice, por mi encantada. Antes de que pueda responderle, Dalia se interpone entre las dos con su arma preparada. Se acabó, vamos a luchar. Pero justo antes de que todo estalle, el androide llamada Número 2 da un paso adelante. Esperad, dice. Éramos 16, explica Número 2, pero los otros murieron durante el ataque. Estamos aisladas y solas. No vamos a recibir refuerzos. Y eso significa que tenemos que completar la misión con los soldados que nos quedan. No necesitamos más enemigos, sino aliados. Termina el discurso con un leve suspiro, como si no fuera capaz de mantener a raya sus emociones. Conozco ese tipo de voz. Es la voz de alguien que conserva la esperanza contra viento y marea. Resistencia Anemona, Resistencia Rose, archivos obtenidos. Me está encantando esto, seleccionar un archivo. De cabeza, tío. Vamos, de cabeza. Claro, se juntará esto en la sección de novela, ¿no? Junto a lo que leímos en su día de Simone. Según el equipo de Yora, hay un servidor enemigo bajo el monte Kala. Si lográramos eliminarlo, podríamos al fin ganar terreno en esta guerra inacabable. Pero para ello tenemos que colaborar. Tras sopesarlo, Rose decide unirse a los nuevos modelos. Es una relación que va cambiando a lo largo del tiempo. ¿Qué haces, Dalia? Solo enseño a esta idiota lo débil que es, replica sin aliento. Ja, resopla a su rival, número 16. Estás claramente superada. Las dos se turnan arreándose golpes. Para ser lo que es, parece bastante amistoso. Además, llevaban tanto tiempo pegándose que las dos estaban casi sin energía. Es posible que ya ni fueran capaces de atravesar una hoja de papel. El resto del grupo observa a las combatientes e intenta no sonreír. Dalia y número 16 parecen enfrentarse hasta por el asunto más nimio. Tal vez sea por lo parecidas que son. Casi resulta molesto lo rápido que se atraen las montañas de músculos. Los demás conversamos mientras Dalia y 16 siguen a lo suyo. Nosotros nos llamamos por nombres que yo asigné, explica Rose. Ya veo, responde número 4. Me pareció extraño que no usarais códigos numéricos. Asiente mientras habla como si todo tuviera sentido. De pronto, la capitana Rose sonríe de oreja a oreja. ¿Sabes qué? Dice. Creo que también debería daros nombre a vosotras. No, dice número 2. Sería un desperdicio. Esa frase me ha recordado horrores a 2B. Rose la mira con cautela. ¿Desperdicio? Podrás darme nombre cuando la misión haya acabado. Responde mientras el rubor asoma a sus mejillas. Sé que sus palabras también son un deseo de éxito. Muy bien, responde Rose. Pensaré entonces un nombre para ti. Sabe que es una promesa pasajera, como lo son la mayoría. Pero no importa. Puedo ver cómo nos vamos acercando al equipo de Yora. O por lo menos mis amigas se van acercando a ellas. Estáis siendo descuidadas, afirmo con más fuerza de la que quería. Por suerte, las otras no me oyen o deciden ignorarlo. No me malinterpretéis, no hablo de contradecir el juicio de la capitana. Pero eso no quiere decir que baje los brazos y confíe en nuestras nuevas amigas. La nuestra es una existencia solitaria y hace ya mucho que la Luna nos abandonó. Por mucho que gritaran, lloraran o lucharan, la voz de nuestros camaradas perdidos quedó sin respuesta. ¿Cómo vas, pues, a confiar en un escuadrón de nuevos modelos que acabas de conocer? ¿Qué sucede, Anemona? Lili me está llamando. Seguramente le preocupa que esté apartada del resto del grupo. Nada, empiezo. Estoy vi... Antes de poder terminar la frase, Lili abre la boca y suelta un grito terrible. El grito de Lili resuena por todo el campamento. Es sobrecogedor. Es agónico. Es... horrible. Ostras... Está infectada, exclama Rose. Lili está infectada. Sacamos nuestras armas más por instinto que por otra cosa y apuntamos a nuestra compañera, que no deja de gritar, gritar y gritar. Sabemos lo que ocurre. Ya lo hemos visto antes. Es un virus lógico. Un arma de las máquinas que piratea los sistemas y sobreescribe sus datos. Y como no hay cura conocida, también es una sentencia de muerte. Tengo que tener piedad. Tengo que liberarla. Mi dedo descansa en el gatillo, pero dudo. Y antes de tomar la decisión final, oigo una voz alzarse detrás de mí. Para. No puedes hacer esto. No puedes dejar morir a tu amiga. Es número 21. La chica a la que creía fría y serena, ahora me suplica que le perdone la vida a Lili. ¿Qué hago? ¿Qué demonios puedo hacer? Lili dijo que eras como su familia. No se abandona la familia. No sin haberlo intentado todo antes. ¿Qué puedes hacer, pues? Usaré mi poder para eliminar el virus. Eso es imposible. Rose dijo lo que pensábamos, pero antes de que pudiéramos hacer nada, Lili lanza por aquí. Los aires a quienes tenía más cerca con una fuerza imposible. No es la primera vez que veo androides infectados. Pueden causar muchos daños cuando el virus desactiva sus limitadores. Luchan hasta que quedan destruidos. Es algo parecido a lo que hace A2, ¿verdad? Cuando libera con su poder con L3 y R3, ¿no? Algo similar, sí. Dalia y número 16 corren hacia la pelea para contener a su antigua amiga, pero las aparta como si fueran moscas. ¿Cuántos hemos resultado infectados? ¿A cuántos amigos me han obligado a matar? El corazón que no debería tener se sobrecoge al pensarlo. Duele mientras recuerdo todos los números de identificación que he retirado. ¿Cuándo empecé a ponerles nombre? ¿Cuándo decidí que ya no podía aguantar más? Iniciando secuencia de reprogramación. Esa voz, número 21, ¿está gritando algo sobre reprogramación? No sé qué hacer. Estoy perdida. Al aclarárseme la vista, veo a número 21 introduciendo comandos en su terminal, mientras número 2 y número 4 la sujetan. La sujetan mientras se retuerce y... Rose me mira sorprendida. También estoy sujetando a Lili. Pudo tomar el control entonces. Archivos obtenidos, atacante 4, escaneador 21, artillero 16. 4B, 21S, vamos, quiero enterarme de todo. Hoy igual nos pasamos el capítulo leyendo, me temo. 9S que espere. Decimocuarta guerra de las máquinas. Ataque a Pearl Harbor. El nombre de la misión confiada a los soldados de Yorah. ¿Hubo alguna vez tiroteos tan intensos? ¿Tantos bombardeos sin pausa? Vamos tras el servidor de las máquinas bajo el monte Kaala. Y no nos va bien. Necesitamos refuerzos, solicitamos despliegue de inmediato. Número 2 habla con rapidez, aunque calmada, lo que tiene mérito, teniendo en cuenta al ejército enemigo que se nos aproxima. Pero el centro de mando en el satélite orbital nos informa de que los refuerzos no llegarán. Nos han abandonado, estamos solos, solas. ¿Es tan fácil hacerlo desde allá arriba, desde el satélite, desde la luna? Haré lo que sea necesario, dice Lily con una sonrisa sombría. Dalia y Margaret asienten rápidamente, igual que número 16. Deciden unirse a la retaguardia, quedarse atrás y ser nuestro escudo, aunque les cueste la vida. En cualquier caso han aceptado, sin dudarlo. En la vanguardia pronto nos uniremos a ellas en la muerte. Sin mediar otra palabra, nos damos la vuelta y tomamos posición. Sabemos que es el fin. Dalia y las demás ganarán tiempo para que lleguemos a la puerta de la cima. Tras ella hay un ascensor y después está el servidor. Si lo destruimos, será un golpe devastador para las formas de vida mecánicas de toda la región del Pacífico. Pero al ver al número 21 protestar ante el ascensor tengo un mal presentimiento sobre la parte final de nuestra misión. Venga, dice, puedo hacerlo. Nos metemos en el ascensor mientras empiezan a piratear el terminal. No tienen que decirnos lo que ocurre, está claro que el ascensor no bajará hasta el servidor a menos que alguien se quede atrás para controlarlo. Enemigos aproximándose, ya casi están aquí. Mientras pronuncio estas palabras me sorprendo, saliendo del ascensor y situándome junto a número 21, casi como si mi cuerpo estuviera fuera de control. Algo va mal, algo... Yo cubriré a número 21, exclamo. El resto acabad con el servidor. Las puertas se cierran. Lo último que veo es la cara de mi capitana, Rose. Parece preocupada. Pero el ascensor se pone en marcha y ella desaparece. No volveré a verlos más. Pero no pasa nada. Esto acaba aquí, de una forma o de otra. Los únicos sonidos que oímos son explosiones distantes y la respiración de 21. Gracias por quedarte conmigo, me susurra. La miro a los ojos y veo el rojo delator de una infección de virus lógico. Resulta que tenía razón. Suspiro mientras desafundo mi arma. He visto a camaradas infectados antes. Por eso no podía dejarla morir sola. La vacuna que le dio a Lily ya no es efectiva. El enemigo ha evolucionado. Estudiaron los patrones de número 21 y desarrollaron una resistencia. Ya nadie puede salvarla. Cuando el ascensor llega al servidor empieza a decir número 21 muy débil. Entonces, te daré la paz, le respondo. El ascensor baja cada vez más, dando pie a una cuenta atrás en la vida de número 21. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto quedará? Demasiado para esperar, pero no lo suficiente para arrepentirse. ¡Guau! Una explosión descomunal retumba a lo lejos y hace temblar la sala. Es el sacrificio final de Lily y las demás en la retaguardia. Han sobrecargado sus reactores de fusión. El sonido de la caída de nuestras camaradas se acalla despacio. Mientras lo hace, el número 21 se quita las gafas lentamente. Me alegro de haberte conocido. Sus ojos están muy rojos, pero no completamente. Aún queda una parte de ella. Aunque sea... No te preocupes, nos reuniremos pronto, le respondo. Me sonríe al escuchar mis palabras. En cuanto el ascensor llega al fondo, le pego un tiro en la cabeza a número 21. Veo como el cuerpo de mi amiga cae al suelo. Miro el arma en mis manos temblorosas. La pongo contra mi sien. Esto acabará con todo. La guerra, mi existencia sin sentido... Todo. Por fin se habrá acabado. Imperdonable. 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 ¿Qué es esto? Imperdonable... Tus camaradas se han sacrificado y luchado hasta el último aliento. ¿Quién habla? Sufren, sienten tristeza, sienten dolor y terror. Y aún así te rendirás... Imperdonable. La voz es una maldición del campo de batalla que les dice a los supervivientes que deben completar la misión sin importar el coste. Es otra yo, gritando. Grito con todas mis fuerzas y corro por el vestíbulo. Ya lo verás. Si quieres forzarme, te vas a enterar. Solo estarás satisfecha si esto acaba con más muertes. Me meto de lleno en el combate con armas en ambas manos. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Matadme! Una explosión repentina ahoga mis gritos y arrasa con todo. Una brisa suave acaricia mi mejilla. Vuelo el fuego. Vuelo las cenizas. La explosión del servidor ha sido tan potente que ha arrasado el propio monte Kala. La cima ha quedado reducida a un cráter humeante. Las máquinas caen al suelo y dejan de moverse inmediatamente. Contemplo la tierra abrasada. Lily, número 16. Rose, número 2. ¿Estáis? Soy la única que queda. La única. Sigo con vida porque me daba miedo la muerte. Empiezo a reírme. Es una locura incluso para mis propios oídos. Pronto me uniré a vosotras. Has prometido unirte a ellas. ¿Cómo pude decir esas palabras tan vanas, tan ridículas? ¿Estas mentiras? Me río de pie entre el humo y las llamas. Me río hasta que mi garganta parece que va a rajarse por la mitad. Parpadeo. La luz de la mañana atraviesa el humo. Llevo toda la noche aquí de pie. Al final se me acaba la risa. Obligo a mis pies a moverse. Soy la cobarde que ha quedado atrás. La cobarde que ha sobrevivido. Ahora es mi deber llevar a cabo la voluntad de quienes lucharon a mi lado. Como no puedo suicidarme, tendré que luchar hasta que alguien me mate. Superaré todos los escollos. Mataré a todas las máquinas que encuentre. Es la cruz con la que cargo. Camino despacio hasta el oeste, arrastrando mi cuerpo roto. Me está flip, me está encantando, vamos. Atacante 2, resumen de Pearl Harbor. Número 16, número 21, número 4. Siento seguir con vida. Pero me uniré a vosotras en cuanto acabe unos asuntos. Buah. Me ha encantado, tío. Me ha encantado, joder. Quiero mirar estos archivos que he encontrado son... Registro de Pearl Harbor. Hubo hay todo lo que te cuentas sobre... sobre cada una de ellas, ¿no? Está leyéndolos por encima, eh, rápidamente, no... Un segundo. Contadote un poco de la personalidad de cada una de ellas. Se consideró inapropiada para... Aunque la alegre personalidad de esta unidad suponía un beneficio para la moral general de la unidad, también era responsable de una disminución del espíritu de lucha, por lo que se consideró inapropiada para futuros modelos. Tras la muerte de la capitana tomó el mando. De la unidad experimental desaparecida, ahora designada como A2, se encargará la división de tipo E de los ejecutores. Rose. Fue destruida por formas de vida mecánicas en la sala de los servidores bajo el monte Kala. Fue la única que sobrevivió, tío. Sistema de la torre... Pues me ha gustado mucho, tío. Sí señor, me ha gustado mucho. Vale, nada, pues después de haber reencuentrado... Habernos reencontrado con el pasado de aquí nuestra amiga... A2 barra 2B, barra... todo lo que lleva encima ya la pobre. Pues nada, vámonos al encuentro. Vámonos al encuentro de... De... De 9S. Me ha... No sé, me ha gustado mucho, tío. Es algo que... O sea, me ha gustado mucho con la música de fondo leerlo yo mismo. Pero es algo que quizá hubiese molado jugarlo, vivirlo... No sé, no sé. No sé si hubiese sido mejor una escena de vídeo o está muy bien así. Yo creo que está bien así. Tampoco... En fin, me callo. Vámonos al parque de atracciones. Y a ver qué pasa. A ver si... Vemos a 9S cuando entremos dentro ya, o... No sé, a ver qué hay dentro de la maldita caja de dios esa. No sé. Pero muy guay, tío, la historia esta. Uff. Y bueno, y en fin. Y entiendes un poco más por qué A2 es como es. O era como era hasta que... Hasta que se mezcló ahí un poco el tema de 2B. Oh, escena. O... Ah, vale. O cambiamos ahora a 9S. Joder, cómo mola los cambios que está haciendo de uno a otro. Vale, estamos dentro. No te va a hacer caso, Poz. Sí, ahora mismo a 9 eso no le interesa. Apaga la caja de dios. Así, tal cual suena. Una simple caja en mitad de un escenario. Guau. Guau. Vale, 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 vale. Espérate. Déjame buscar... No, ponte en modo misiles, por favor. Ponerme en una zona un poco de altura, por si acaso me viene gente por la ras de suelo. Y aunque no veamos un carajo... Guau. Vale, no sé ni qué me ha dado, ni... Vale, ya sé lo que me ha dado. 200 millones de cosas, vale. Como siempre, si no veis nada, es como tiene que ser, porque yo tampoco veo nada. Pero al final los misiles son muy, muy, muy útiles, tío. Porque el problema que yo tenía desde el principio del juego de tener que andar marcando a los enemigos para poder disparar con el gatling, lo pierdes con esto y es la gloria para mí, vamos. No sé dónde estás. ¿Dónde estás, pequeñajo? ¿Estás aquí detrás? Sí. Míralo, aquí cubierto detrás, ahí escondidillo. Luces, vale. Vale, vamos subiendo, va. Mejor hay que hacer una mezcla de cosas. Combates, más... Bueno, es verdad, no he hackeado nada. Ahora mismo a los enemigos, quiero decir. Digamos que es una especie como de coliseo piso por piso o algo así. Voy a... No, 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 no quiero, no quiero. No lo hackees. No lo hackees que ya lo tenemos medio muerto. Vale. Y a ver, vosotros, que estáis muy a gusto ahí en vuestras posiciones, pues comer misiles campeones. Vale. con este nivel puedo disfrutar de los combates con 9s sin tener que piratear al menos por ahora, venga volaros que tengo que acabar con el tío del escudo y la cámara lenta, tío, le queda en según qué momentos y las posturas que pongas y tal, le queda de vicio que con cuatro misiles os mato más o menos, sí a ver, que toca ahora ah, vale, que tengo gente detrás, y yo con estos pelos ¿quién falta? ah, vale, no, a ti sí que te quiero bueno, a ti, a ti o a vosotros sí que os quiero hackear 1.063 de experiencia, eh, ojito joder vale sigamos por allí me lo mal que está la marca hacia donde tengo que ir anda, porque si no seguramente bajaría la mayoría de las veces iría al contrario de por donde tengo que ir uff, esta sala vale viene algo enorme o no tan enorme vale, me quedo quieto y a lanzar misiles me parece una idea como otra maravillosa, eh un poco triste seguramente, pero venga, va, vamos a hackear algo, anda vamos a hackear un poco que si nos parece que solo con los misiles igual tardo demasiado no, ostras, que es un que es uno de estos, leche, un kamikaze hackeo y no sé a quién, la verdad, eh yo estoy dándole a hackear y al que pille automáticamente con eso y misiles espero a ver, que no haya problema aquí que toca vale, toca ir a por ti viene algún enemigo, se ha abierto la ah, vale, que es que hay alguien ahí todavía vale, vale, que no te había visto colega perdona comete unos misiles, anda gracias joder, mis misiles me asustan a mi mismo también, eh vale, vale, espérate que este viene flipado con sombrerito de copa y haciendo un poco ahí, disparo algo a todas partes wow hackeo y muerto, un hackeo y muerto, un hackeo y muerto un hackeo y muerto, como a mi me gusta y a ti, pues, un hackeo muerto uff, vale aparte este enemigo creo, no lo me sonaba, con el, con la versión sombrero de copa y tal, no me sonaba pero bueno, yo creo que venimos bastante bien preparados para como siempre digo, no para que sea fácil pero bueno, para que tampoco sea esto imposible vamos a combatir aquí, o ah, no, se abre directamente el camino vale todo eso son núcleos, o como habían las otras, o que es esto bueno, la caja de dios, no? es un yora la operadora, tío joder va sin cañones la amiga operadora claro, se ofreció a convertirse en atacante, o sea, en combatiente y fue como 21B sé que debería tirar de gatling, que sería más cómodo aquí para limpiar esto de balas pero yo creo que el misil, si esquivo las estas, me puede servir, no? bueno, si hackear, la verdad es que no estoy queriendo hackear y debería intentarlo, cierto? vamos a hackear, va antes de que me mate aquí la operadora bueno, si consigo vale hacerlo pues la operadora, tío la leche bueno, a ver, todos han caído todas las operadoras incluso la de 6B la de 2B que me caía 6O que me caía más simpática que esta, aunque esta también se hacía la gruñona pero en verdad hay vamos por ella me jode, tío no, joder sé que no puedo hacer otra cosa, eh, pero es que no sé, tío me jode hacerlo bueno, bueno, bueno bueno, tranquila si mira en el接 adòs ubicación especificada no me jode, siga ahí dentro son temas relacionadas con la misión está todavía intentando ayudarnos tío, no me fastidies que sigue ahí dentro una familia con la que estar os acordáis, no? ella era la que estaba interesada en investigar cosas del pasado de la humanidad, de cómo vivían, de, bah, joder, no hay personaje en este juego que no tenga un final, un momento triste, un final triste y, pero ni uno, eh? es que ni uno, tío, ni Adan, ni Eva, ni 2B, ni 9S, ni las operadoras, ni el bunker entero, nadie joder joder ah ya verás, ya verás, ya verás, ya verás ¡Suscríbete! 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 Aún sigue siendo mucho más tanto por ciento A2 que 2B, ¿no? Vale, ¿y qué? ¿9S? ¿Dónde estás? Y de todas maneras, no encontramos en ningún momento un núcleo como en las otras dos unidades, ¿verdad? Contacto iniciado entre pod42 y 153, pero en esta pantalla, en la de carga. ¿Qué sucede, pod42? Este protocolo no es una interfaz pensada para la conversación. Sí, estáis en una pantalla equivocada, sí. Entendido. Sin embargo, este pod tiene una transmisión confidencial para el 153. Comprendido, inicia la transmisión. Consulta, ¿podría ser esto nuestra voluntad? ¿En serio? ¿Estáis evolucionando ahora vosotros también? Desconocido, la definición de voluntad es poco clara. Puede ser. Sin embargo, también puede no ser así. Mensaje poco claro, se solicita aclaración. Tras repetidos intercambios de información entre múltiples pods, se ha producido un fenómeno inesperado. Los pods hemos desarrollado sentimientos inusualmente protectores hacia los objetivos de apoyo 2B, A2 y 9S. Consulta, ¿podría ser esto nuestra voluntad? Desconocido, la definición de voluntad es poco clara. La voluntad es la cuestión de si los pods tienen capacidad de autodeterminación. Hombre, poco a poco parece que va a ser que sí. Aunque eso fuera posible, tales actos no se pueden tolerar. Lo único que importa es terminar con éxito la misión. Sea cual sea el caso, las unidades de apoyo técnico tenemos un deber que cumplir hasta el final. ¿Deber? Has hablado exactamente igual que un androide. Cierto, pero al igual que los humanos influyen en los androides, nosotros estamos unidos a nuestros creadores. Quizás. Pod 153. No mueras. Que guay, tío. Que guay. El concepto de muerte no tiene significado para las unidades de apoyo táctico. No obstante, agradezco tu expresión de preocupación. Yo también espero que no mueras, pod 42. Sí. No está ya, eh, la unidad de recursos. Hablaba de unas... Hablaba de unas coordenadas, ¿verdad? La operadora 21-1. Hablaba de unas... Hablaba de unas coordenadas, ¿verdad? La operadora 21-1. Hablaba de unas coordenadas, ¿verdad? Los dejas. Los dejas. Si, no, no. Ya no, ya no. Ya no. Ya no es. Tone de las coordenadas, ¿verdad? La operadora 21-1. La operadora 21-2. Clave de acceso del parque, eh, recogida. ¿Podremos ir a la torre, entonces? Si, no. Ya no. Ya no. Me acuerdo. La operadora 21-1. Vale. Supongo que, entonces, el mensaje que hablaba La operadora en mitad del combate Sobran las coordenadas y demás Y es algo como que eso, que ella seguía ahí dentro E intentaba, pues eso Pedir que la mataran, básicamente, mientras Estaba siendo consumida por el virus Ok Vale Lo vamos a dejar por aquí, gente Nos vamos a ir a la torre Pero mañana Probablemente me estéis matando ahora mismo Pero lo vamos a dejar para mañana, sí Voy a ver Bueno, voy a ver si puedo llegar hasta la máquina Del parque de atracciones Y no sé, claro, ya dos estará por aquí Y eso, ¿no? Y en la unidad esta de recursos No había No había un núcleo arriba del todo como los de Los otros, ¿no? Estaba la operadora No sé Por cierto, ahí tenéis, vale, ya veo la unidad de recursos Totalmente destruida Donde estaba el edificio de Simón Y tenemos aquí Y la leche de divertido Pues nada Voy hasta la máquina Guardamos Voy hasta la... El punto de acceso Guardamos Y mañana A la torre Nos vemos por los vídeos Estaba pensando en... En eso, tío En que no hay combate O no hay en... No sé Hay cosas que yo no me... Que no me habían pasado O... O no tanto Como en este juego Vale, guardamos Pues nada, gente Muchas gracias Por estar por aquí Sed buenos Mañana A la torre Nos vemos por los vídeos ¡Gracias!